Los últimos días de campaña, sí hay que seguir conociendo lo que están planteando los candidatos y a ellos también. Hoy está con nosotros Karina Méndez, ella está postulada por el Partido de la Revolución Democrática, es sin embargo candidata ciudadana, no milita en este partido político y va a buscar la diputación local del Distrito 5 aquí en León. Karina, ¿es así? Así es. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo es esta experiencia de venir desde la ciudadanía y ser postulada por un partido político? Yo creo que ha estado súper interesante, el contacto con la gente ha sido muy bonito. En primer lugar, sí se asustan porque llega uno de político y como que quieren cerrar la puerta y no escuchar, pero en cuanto uno dice las palabras mágicas, candidato ciudadano, la gente se abre muy bien, escucha, se pone entusiasta, como que se abre una nueva expectativa en ellos y dicen, bueno, ¿qué hay? ¿A qué te dedicas normalmente? Normalmente, bueno, en la normalidad de mi vida, antes de ser candidata, tengo un negocio, un negocio propio, es una estética. Eres una pequeña empresaria. Sí, micro. Bueno, y ahora ir de campaña implica todos los días, ¿no? Implica estar en dos trabajos y también, bueno, me gusta por ahí la parte del altruismo, entonces implica estar ya en tres trabajos, pero finalmente el de estar de candidata ha sido nuevo todo. ¿Por qué PRD? ¿Por qué es el partido que te invitó? ¿Hay algo más que te identifique con ellos? Es el partido que invitó y el partido que a lo mejor está haciendo esa nueva propuesta de candidatos ciudadanos, que creo yo que es hasta cierto punto, no sé si un experimento, pero muy atinado del partido y espero que los demás partidos próximamente ya lo tengan y inviten a sus redes, gente nueva, gente sin cola que le pisen, gente sin favores que deba, gente que quiera hacer bien las cosas, ya sea altruistas, filántropos, gente que realmente esté conectado con la ciudad, que esté conectado con las personas, perdón. ¿Es el amor de filantropía que tú haces? ¿Qué es? No me gusta decir. ¿No te gusta comentar? No me gusta. Sí, nada más ayudar, ayudar en lo que puedo, en las instituciones que yo me he acercado, también estuve en la Cruz Roja de voluntaria como paramédico, estudié técnico en urgencias médicas también en aquel tiempo, aparte de la carrera, soy ingeniero industrial y de sistemas. Y también me dedico a la parte de las ambulancias, a andar allá dentro de las ambulancias, ayudar. Entonces, ¿no te espanta el trabajo de una campaña política si has andado en ese tipo de cosas? Si no me asustan los acuchillados. Así es. ¿Y en el quinto distrito la gente dice que te recibe bien cuando te presentas como candidata a Ciudadana? Sí, cuando decimos Ciudadanos, ya, abren. ¿Qué has detectado? ¿Esta experiencia que te ha dado nuevo a ti? ¿Eres habitante del quinto distrito? ¿Ahí vives? Ahí nací, ahí nací, pero ahorita no vivo ahí. ¿Lo conoces de otra manera cuando haces campaña? ¿Te das cuenta de otras cosas? No, no, me doy cuenta de lo mismo, lo reafirmo. Y digo, bueno, yo no andaba tan mal. Creo que todo el distrito, todo el municipio y yo pensamos lo mismo, ¿no? La corrupción es lo que está ahorita preocupando a toda la población. ¿Esto ha referido a alguna instancia en particular, al gobierno municipal, al estatal, al federal? No, desde la iniciativa privada, desde el gobierno, desde la casa, desde las familias, ya es un mal que se esparció. El cáncer ya está en todos lados. ¿Un planteamiento es alto a la corrupción de los políticos? Un planteamiento pequeño sería alto a la corrupción en los políticos y luego ya nos vamos por ahí, como hilo de media, en la casa, en las empresas. ¿Se siente que también en las sociedades se extendía la corrupción? ¿También en los tratos entre particulares también hay este tipo de abusos? No es solamente una sensación o una percepción subjetiva, sino ya realmente evidencia, ¿no? O sea, evidencia de decir robo desde un celular. Ah, bueno, pero ahí estás hablando ya del tema de la inseguridad, que es otra cuestión diferente a la corrupción. También te plantean eso. Lo que pasa es que si empezamos a dividir que una cosa está por un lado y otra cosa está por el otro, entonces ya vamos a entrar en el tema de, pues, cada quien que arregle, unos que vayan a arreglar inseguridad. Ah, entonces aquellos que arreglen corrupción. Todo está mezclado. Digo, estamos todos en el mismo barco y todos nos conocemos y todos estamos mezclados. Ya no podemos decir que aquellos son inseguros y aquellos son corruptos y aquellos son... Todos estamos, todos, nos vamos a ahogar. Yo entiendo muy bien, o sea, en la medida en que una autoridad no está haciendo su trabajo porque está metido en... Nadie estamos haciendo nuestro trabajo. Tú también critiques también a la sociedad. Desde mí, o sea, desde yo como ciudadana, ¿qué estoy haciendo? Quiero hacer más. Si ayudo, quiero ayudar más. Si me canso, entonces ayudo más, ¿no? Entonces vas a continuar participando en política independientemente de esta experiencia o en temas de organización social. Sí, más bien tema particular. Yo como ser humano. Yo como ser humano, ayudar. Yo como ser humano, ¿qué puedo sembrar? Aunque sea una semillita, aunque sea un grano de arena en el mar. ¿La gente te responde si interesa por estos planteamientos tuyos? Porque yo creo que hay mucha indiferencia, ¿no? Claro que sí. Sí, pero te dicen que sí van a participar más. Bueno, ya del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero cuando empieza uno a sembrar la semilla, te vas con una idea a tu casa y te duermes y dices, bueno, realmente sí es cierto, ¿qué estoy haciendo? No nada más es mi trabajo, no nada más la cosa es ganar dinero. De todas maneras dinero ni hay. De todas maneras crisis en todo el mundo, ¿no? Entonces, me voy a casa, me duermo y al día siguiente amanezco y digo, ¿cómo? Hoy sí, ¿cómo voy a ayudar? Esa es la idea o la prerrogativa con la que se podría trabajar. ¿Pero por lo tanto les pides que además voten por ti? Pido que voten. Que voten en general. Pido que voten por la persona, no en general, ¿no? O sea, que voten por una persona, que conozcan a la persona, que den oportunidad obviamente a los candidatos ciudadanos, como para reforzar ese experimento que se está haciendo en la sociedad y decir, bueno, si ya la regamos tanto, pues no podemos estar peor, ¿no? Creo que de ahí se parte hacia, ya tocamos fondo, espero que ya hayamos tocado fondo y que no haya todavía más abajo a dónde caer. Y de ahí salir, ¿no? Y de ahí agarrar fuerzas y de ese dolor aprender y de ese odio hacia las autoridades generar nuevos pensamientos. Esta ciudad ha sido muy panista, después le dio oportunidad al PRI. ¿Cómo ves todos los ciudadanos del quinto distrito con los que has tenido oportunidad de platicar en ese sentido? ¿Están decepcionados de estos partidos? Parece ser que le quieren dar otra oportunidad al PAN, digo, según dicen las encuestas. ¿Tú cómo lo ves? Está bien, digo, no perdemos nada con dar oportunidades y está bien que cada quien elija conscientemente qué es lo que queremos, qué queremos ya en esta ciudad, en este país, en nuestro entorno. Sea el color que sea, pueden elegir café, guinda, negro. Pero les pides que elijan el tuyo, ¿no? Seguramente. O no necesariamente. Lo que pasa es que si tú, o depende de cómo me acerque yo contigo, y confías en lo que estoy diciendo, y soy congruente con lo que pienso, hablo y hago, entonces vas a decir, pues es una persona congruente, ¿no? Y es una ciudadana como yo que está viviendo los problemas cotidianos, ¿no? Y que también busca la papa y persigue la chuleta y anda para todos lados y le gusta ayudar y trabajar. Pues entonces ya no es necesario que yo te diga, vota por mí, vota por mí, vota por mí, vota por mí. ¿Para qué te lo repito 100 mil millones de veces si finalmente no te hace clic? Muy bien. Pero si te hago clic como persona... Nueva, nueva, que digas nueva, nueva. Sí, porque los candidatos sacan anuncios en la radio y tienen sus espectaculares y reparten volantes y todo el tema es vota por mí, conoce mi vota por mí, ¿no? Estaría bien que nos conocieran, estaría bien que conocieran a los candidatos ciudadanos que estamos ahorita con el PRD. Está bien que elijan y lo que estaría mejor es que si ya se le dio oportunidad al PAN, ya se le dio oportunidad al PRI, pues nos den la oportunidad a nosotros, ¿no? ¿Cómo te trata el partido, el PRD? ¿Te han apoyado? ¿Apoyado en qué sentido? Recursos económicos, espacios... O sea, como que si me han dado dinero, así, ve y gástatelo, no. No, no, no nos dieron ni un pesito. Te han dejado un poco suelto y tú has hecho lo que has podido. Realmente es como... Pero ellos tienen prerrogativas, les da dinero al gobierno para que hagan campañas. Y está bien, ¿no? Y a nosotros nos dieron el kit, como quien dice en físico, ¿no? Nos dieron, ¿sabes qué? Ahí te van tantas bolsitas, tantas cositas. Ahí te va todo tu kit. Y ya nosotros, como ciudadanos candidatos, también nos hemos dedicado a armar las bolsitas que vienen así con su folleto y todo. Cuatro mil, cinco mil, diez mil, las hemos armado nosotros. O sea, ahí nos agarras todo el día armando bolsitas. ¿Cuántos domicilios has visitado en este mes y medio? ¿Es un mes y medio el que tienes de campaña? ¿Domicilios? Sí. ¿Casa por casa? Sí, sí, sí. Fíjate que no los he contado, no me di a la tarea, pero sí fueron, han sido, porque todavía no acabamos, acabamos el miércoles, todavía falta un poquito. Pero, pues es muy rico, ¿no? Es enriquecedor. Finalmente somos ciudadanos, te digo, quede o no quede, me voy con la idea de que realmente la ciudadanía piensa lo mismo que yo y que realmente sí necesitamos ya respirar. Necesitamos un alivio, necesitamos de ese dolor, de esa inseguridad, de esa ira, de ese... Y convertirlo en algo. Exacto. Muy bien. Pues bueno, te vamos a ver el 7 de junio, ojalá tengas mucho éxito y esto de resultado, y bueno, pues puede ser el inicio de una experiencia interesante. Ahora habrá que seguir participando, ¿no? Pues participamos diario, ¿no? En casa, en el trabajo, en todos lados hay que participar. Creo que México nos define mucho la desorganización y el tú por tu lado y yo por el mío, tú échale agua y tú acarrea agua a tu pozo y yo acarrea agua al mío. Entonces, esperemos que sea como el parteaguas o el hito que marque la diferencia entre ya no acarrear nada más agua a mi pozo, sino acarrear agua y que en el pozo todos puedan tomar agua. Muy bien. ¿Algo que quieres agregar antes de terminar esta entrevista para la gente ya que te está escuchando? Pues, como me sugeriste varias veces, voten, vayan a votar. Realmente es un ejercicio ciudadano, un derecho. Yo sé que a lo mejor les va a dar poquita flojera ese día ir a votar, pero vale la pena. Es decir, vale la pena pararse, ir a votar y luego si quieren se van de fuera. A ver, fútbol, por ejemplo. Bueno, yo iba a decir a la naturaleza, un picnic o a la sierra o algo de contacto con la naturaleza para cargar pilas y realmente desear que este país esté mejor, que esta ciudad esté mejor, que nuestro entorno esté mejor. No lo va a lograr alguien, lo vamos a lograr nosotros. ¿Nosotros quiénes? Yo ciudadana, tú ciudadano, cada uno unidos. No, cada quien acarreando agua a su pozo. Muchísimas gracias, Karina Méndez. Ella contiende, usted ya la escuchó, candidata ciudadana por el Partido de la Revolución Democrática en el quinto distrito aquí de León. Quinto distrito local. Pues el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Armando. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos enseguida una entrevista con Ricardo Sheffield Padilla.